Ricardo Santa María presenta Alma y Corazón de Yucatán Un programa donde usted disfrutará de los paisajes, la música, gastronomía, costumbres y los lugares más bellos de nuestro estado. Esperamos que usted disfrute todo lo que es Yucatán, nuestras tradiciones, sus personajes, nuestra cultura y todo lo que ha hecho de nuestra grandeza la cultura maya. ¡Bienvenidos! Hoy estoy en Aquil y estoy muy feliz porque cada vez que vengo me reciben siempre con el alma y con el corazón. Inicio de gran fiesta tradicional en honor a Santa Inés. Dos grandes orquestas, la del profesor Arturo González y Julián, su banda jalanera. Soy Ricardo Santa María, comenzamos su programa Aquil 2017. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 de santo botrina un ruiseñor y así quiere cantarte mi amor 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 mi amor y así quiere cantarte maravillosa shanti así es ricardo fue un concurso muy reñido al final creo que fue la decisión correcta háblame acerca de qué sientes tú en estos momentos en una noche donde inicia la fiesta de santa inés muchas emociones porque esa es la fiesta tradicional de la patrona de nuestro municipio pero sobre todo porque hemos implementado nuevas actividades para darle mayor realce a esta a estas festividades como lo es el primer concurso dejarán a categoría libre en donde vimos variedad de jaraneros de diferentes lugares incluso del estado de campeche y eso quiere decir que hubo una muy buena aceptación de este concurso bien shanti nos acompaña obviamente nuestro amigo también Fabián presidente de teago Fabián Puc Fabián cuando tú vienes de un pueblo maravilloso de una villa maravillosa donde está se palpa también la esencia de la tradición platícanos qué es una noche de vaquería es algo muy importante y sobre todo bonito para toda la gente que habita y sobre todo aprovecho para felicitar a la maestra shanti que en esta noche debe haber una vaquería muy bonita con muchas parejas muchos visitantes pero lo más importante de ellos que se siente el ambiente de un pueblo Akil 2017 soy Ricardo Santamoria seguimos con su programa En un momento regresamos con su programa alma y corazón de Yucatán En la villa de Mashcanú se encuentra Construrama Pereira Construrama Pereira Venta de materiales de construcción estamos afiliados a Fonacot somos el primer lugar en ventas en material de construcción y somos el primer lugar en venta a nivel nacional dentro de la red Construrama estamos ubicados en Mashcanú frente a la iglesia donde podrá adquirir materiales de construcción muebles de baño ferretería y todo lo necesario para su construcción además los invitamos a renovar su hogar con créditos a 30 meses con el 18% anual trámites sencillos y un establecimiento autorizado para tramitar créditos renueva tu hogar de Infonavit solo ven a materiales Pereira les atenderá Fausto Pereira Comercial Rimar la tienda en donde todo va a encontrar le ofrece una gran variedad de artículos para el confort de su hogar como televisores refrigeradores estufas lavadoras ventiladores celulares bicicletas motocicletas salas comedores y muchísimos artículos más visite nuestra tienda matriz en Tecash en calle 51 número 162 por 36 y 38 o nuestras sucursales en Aquil Oshkutskab Tikul y Teabo Comercial Rimar la tienda en donde todo va a encontrar Continuamos con más de su programa Alma y Corazón de Yucatán y ¡Gracias! 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 También quiero aprovechar esta oportunidad que me das para dirigirme a tu público, para agradecerle a los compañeros regidores. Y que más que nada esto es una muestra más de que trabajando en equipo las cosas salen mucho mejor. Y eso es algo que quiero recalcar y agradecer y reconocerle a los compañeros regidores y a todos los que de alguna o de otra forma han participado y han dado su esfuerzo para la realización de estas fiestas. Y esta que es la fiesta tradicional en honor a Santa Inés. Y aprovecho también este medio para agradecerle a las diferentes dependencias de gobierno que también han apoyado a nuestras artesanas y a nuestros productores. Como tú recordarás, el miércoles 18, que fue la inauguración de nuestra feria, una parte de todo lo que se produce en nuestro municipio, que se distingue por ser 100% cistrícula, un gran productor de mamey, limón y hoja de plátano. Pues también mencionar a nuestra embajadora, a Saidi Fabiola Cobo Navarrete. Y quiero contarte rápidamente el por qué elegimos a esta muchacha como embajadora de estas fiestas. Como un reconocimiento a su abuelo, don Filiberto Navarrete Cetina, quien es uno de los primeros pioneros de las celebraciones de las corridas en honor a San Román. Cuando eran arriados los toros, a caballo o en carreta, eran llevados a los terrenos del abuelito, de la señorita Saidi. Entonces, como un reconocimiento también a lo que él ha contribuido para la cultura y la tradición de nuestro municipio. La historia de las fiestas. Exactamente. lindo Yucatán. 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 Yucatán.